Vamos a la puerta del parque industrial, vos sos un poco el que tiene la voz cantante o intentas negociar, te volvés a acercar a la reja donde están los muchachos, se te acerca un delegado y vos le planteás qué cosa y qué respuesta obtuviste, vos decís, pero ninguna de las 28 está pudiendo operar, ¿qué respuesta obtenías en ese caso? La misma de siempre, hasta que Chasqui no esté acá, hasta que no saques a Chasqui, no van a poder operar. Además de la cantidad de agravios y de insultos que recibimos los últimos tres días, me han dicho de todos los adjetivos calificativos, de todo tipo, o sea, hablar con los delegados muy bien, se dan vuelta y hacían otra cosa, lamentablemente, pero el modo, el problema es el modo, no podemos tener en la Argentina de hoy que nos piden a los empresarios que invertamos en el país, que desarrollemos, que tengamos paciencia, que nos ablandemos, que ablandemos los bolsillos para desarrollar ventos. Hicimos este emprendimiento que nos costó mucho y lo desarrollamos en plena pandemia. Lo tuvimos que reconvertir porque teníamos otro proyecto en vista, lo tuvimos que cambiar de sentido inmediatamente, lo reconvertimos, empezamos a funcionar en plena pandemia, vienen empresas, hoy hay contratados dentro del Parque Adder, personal de limpieza y de mantenimiento, que son vecinos que vienen caminando. Hay señoras que vienen, señores que vienen caminando de 70, 80, 90 años, y dicen, yo trabajaba acá en esta planta, esta planta fue construida en 1938, era lo que era Alcoyana, Alcoyana, y me felicita, y me abraza, y se pone a contarme la historia, lo que vivían, que eran 1.200 personas que trabajaban, y toda la fortaleza, todo eso, o sea, uno se emociona con todas estas cosas, porque eso es la parte de la historia de lo que fue la Argentina, en los años 30, 40, una potencia mundial. ¿Por qué no podemos hacer hoy otra potencia mundial? ¿Por qué no nos dejan a los empresarios, que somos los generadores de las riquezas, para que pueda vivir el Estado, para que puedan vivir los sindicalistas, y no es soberbia? Acá los emprendedores, los jóvenes emprendedores, vienen con una cabeza, con una fuerza terrible, terrible, que quieren avanzar, con una cabeza imposible de descifrar. Se terminan yendo del país. Y se terminan yendo del país. ¿Vos tenés un familiar, una hija que se fue del país? Mi hija de 29 años, se fue hace un año y medio a Nueva Zelanda, y todavía no la pude volver a ver. Hablamos todos los días, y ayer me llamó llorando, y me dijo, papá, vení para acá. Papá, vení acá, dejá todo eso. Pero nosotros tenemos raíces acá. Mis abuelos, mis padres. Venimos de muchas culturas de trabajo, de mucha dedicación, de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Pero esta anécdota tuya con tu hija, es una síntesis de lo que está operando en la cabeza de muchos argentinos y argentinas, y es gravísimo. Porque uno nunca va a querer irse, este es el lugar de uno, es la querencia, como se dice habitualmente. Y todos tenemos amigos que se fueron, o amigas, y siempre hay un pedazo tuyo que no se adapta, que podés funcionar en trabajo, podés programar tu vida de un modo más fácil, pero hay algo de congoja que te queda. Y esto es lo que está pasando en tanta gente. Y ahí está, tu hija te dice, bueno, vení, larga todo. Pero yo acá tengo bandas de amigos. Construimos bandas de amigos jugando a rugby, construimos bandas de amigos del colegio, construimos bandas de amigos de diferentes deportes, actividades. ¿Qué hace su hija en Nueva Zelanda? Está trabajando hoy de gerenta en un restaurante mexicano. Empezó levantando kiwis, después se fue a levantar frutillas, después se fue a un hotel cinco estrellas al sur, en la isla del sur, de recepcionista, por la perfecta en inglés. Entonces, en pandemia, cuando agarró la pandemia, que cerró muy poquito Nueva Zelanda, cerró muy bien, se fue al norte a levantar kiwis de vuelta y después la contrató un restaurante mexicano porque en la pared decía que estaba la canción Macarena. Y justo dice, yo tengo que trabajar acá porque es mi canción y esto y lo otro. Empezó a trabajar de Lavacopas y de Moza, hoy gerencia ese restaurante. Y además está de recepcionista a la mañana en otro hotel durante la mañana. Y le está yendo fantástico, está feliz, está chocha, está con miles de argentinos que comparten y se comunican, disfrutan de la vida, cero inseguridad. Compró un auto, al día siguiente en 24 horas recibió su cédula verde por nueve dólares. Pero yo quiero que quede claro el dónde nos paramos discursivamente. Porque vos estás diciendo, todo eso le pasa a mi hija y estoy feliz, supongo, que vos pensás eso. Pero vos te querés quedar acá. Ah, yo no estoy feliz que se haya ido a mi hija. Claro. Yo no estoy feliz que... Pero es su decisión, tiene 29 años. Es su decisión, yo no puedo decirle que date a trabajar. ¿Y qué le puedo decir yo? Si gana 10 veces más de lo que yo le podría pagar. Y hay escenas, hitos de la vida nacional que terminan gatillando una decisión para un lado y para el otro. Y por ahí, otra persona ve una escena como esta, se desilusiona y termina de tomar la decisión y se va. Por eso es tan importante que también cuentes esta historia que está pasando, porque se ha replicado y hemos visto casos de gente que se está yendo y uno no quiere que eso suceda. Vuelvo al juez. ¿Cómo siguen? El juez ya les dijo, esto es un tema laboral, yo no tengo competencia acá. ¿Qué pasa? El fiscal Alejandro Musso inmediatamente actuó y pidió revocar esa falla. Pidió inmediatamente revocar esa falla. Porque que revea la causa, porque está mal la resolución. Está mal. No analizó y no vio. Me encantaría invitarle al juez que venga a ver la problemática en el lugar. Recordemos el nombre del juez. Sí, sí, lo tiene. Rosignoli. Rosignoli. Me encantaría que venga el juez, vea la situación en el lugar. ¿Qué es lo que debería hacer un juez? Perdón. Perdóname. ¿Sabés qué pasa? El juez cobra el sueldo todo el tiempo de los impuestos que pagamos y tenés que trabajar. De los que pagamos todos los impuestos. Entonces el tipo, dice, ¿a mí qué me importa? No sé, que se arregle Fernández. A mí me dice un problema de él. Yo cobro el sueldo a fin de mes. ¿Qué estímulo tiene el tipo? No tiene ninguno. ¿Por qué no tiene? La justicia se transformó en algo que es parte de la política de alguna manera. Porque nadie te puede decir que alguien que te impide trabajar es un delito laboral. ¿A quién se le puede ocurrir decir semejante cosa? Sí, pero además los daños, las agresiones, es como si eso no tuviera ningún peso en la defensa del ciudadano. Lo moral. Y te agrego una cosa. Ya ni siquiera la conversación con Bernardo era sobre el reencuadramiento sindical de estos 47 muchachos o muchachas. Era rajarlos de acá a entera a esta compañía, a esta empresa, porque si no, no te liberamos el portón. Pero yo no puedo echarlo. Primero, porque no hay ninguna orden del juez. Pero es una locura. Segundo, porque es una empresa que está pagando alquiler. Y hay un contrato firmado de por medio. El contrato se firmó en junio del 2020. Además se hizo una barbaridad. O sea, pasó lo mismo con call centers en Capital Federal. Hace dos o tres años. Lo mismo. ¿Qué pasó? Cerraron todos los call centers. A veces fueron a Perú, a la India, a diferentes países. Y atención. Aconte. Aperación. Chau. 遊戲. Aconte.